Ahí va Pongo una correa atrás de la otra Que lleva la otra correa De la otra correa que lleva la polea De la polea que lleva la otra polea Está todo fríamente Todo fríamente calculado Ahí está No, pero tenés más control Que en un avión en esto Pero toma, no haga nada Ah, sí, sí, bueno Pero esto no falla Y si falla lo atás con alambre Claro, que es mucho más práctico Que en la otra No, pero tenés más controlado